Buenos días y buenas tardes a todos los asistentes. Desde SENA y desde NEMO os damos la bienvenida al webinar Blockchain en la Ciberseguridad. El objetivo de esta sesión es presentar la tecnología blockchain desde un punto de vista general, abarcando sus principales componentes básicos como la criptografía, las políticas de incentivos y las redes PIC2P. Para ello contamos con Óscar Dantas, es ingeniero eléctrico y pertenece al Departamento de Innovación de la Organización Braveso. Sus investigaciones abordan las últimas tendencias de negocios y aplicación de tecnologías emergentes en la industria financiera. En el panel de preguntas podéis escribir todas las dudas que os surjan durante la sesión. Después de la presentación de nuestro ponente, él la resolverá una por una. Así que nada, bienvenido, Óscar. Cuando quieras puedes empezar con la presentación. Gracias, Irene, por la introducción. Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Óscar Dixachagua, soy frasileño. Mi padre es peruano, mi madre es brasileña. Entonces, perdóname de hablar un poco de portugués en una sesión. Bueno, empecemos, entonces, empecemos la presentación sobre Guarquim en Distributed Life. Considero que el conocimiento sobre este tema es muy importante para cualquier sector de la industria. Lo que comenzó en 2008 ha evolucionado. Y hoy vemos muchas cosas relacionadas con Guarquim en nuestra vida diaria. Empecé a entudar Guarquim en 2014. Decir su evolución es muy interesante. La comprensión realmente no es sencilla y creo que un primer paso es tener conocimientos de criptografía. La formación informática también ayuda. Pero me gusta pensar en Guarquim como un retrato del comportamiento humano. Los seres humanos están aprendiendo a confiar en los protocolos distribuidos. Creo que esta es la clave para cumplir el potencial de los chinos. Ciertamente tenemos todo un escenario que involucra a sus ilícitos en plazos de bancos. El valor de los efectivos es etc. Pero eso nos puede impedir entender cómo funcionan estas significaciones para los errores. Para hablar mal hay que entender. Para hablar bien hay que entender. Hay muchas verdades y mentiras sobre el gobierno. Y solo con su convención podemos formar nuestras opiniones. Algunos productos pueden ser realmente peligrosos. Otros productos aportan innovación y mejoran la vida de las personas. Entonces, sobre todo, es una gestión de confianza. Confianza en protocolos distribuidos que se ejecutan en una ley. Y el futuro. Vamos a hablar sobre el problema de un tercero de confianza. La importancia de la confianza. ¿Por qué se necesita de un tercero de confianza? Lo que tiene robó un problema de confianza en un tercero de una organización. Y su primera aplicación fue intercedente de dinero. No podemos dejar de constar que se ha solucionado un problema de aplicación en varios sectores de industria, no solo en el tercero de confianza. Una de las propiedades de por fin es la garantía de inundabilidad y de rectidad de la información. En el por fin, la información almacenada es verdadera cuando es manipulada únicamente por el protocolo. Y sabemos cuándo se declaró esa decisión. Una vez que la información ingresa en una confianza, sabemos si fue y cuándo fue. Y notamos cualquier cambio sin portación. Es un depósito de información siderigna y esta es una propiedad muy importante hoy en día en los procesos contribuyentes. Y por supuesto, tenemos la aplicación en terceros. La transferencia de dinero entre dos personas siempre ha necesitado de un tercero de confianza con los financieros. Seguimos confiando en terceros, es importante, confiándonos en terceros. Pero ahora ese tercero es un protocolo de servicio, no un banco por el dinero. Y este concepto también puede extenderse a otras operaciones de entrega contra pago, con la reducción del disco de contra pago. Un ejemplo de la adquisición de un cap. Es decir, cuando la entrega viene, necesita saber que el monto ya se pagó en lucidez. Gracias. Finalmente, la adquisición también tiene muchas aplicaciones en sistemas de múltiples identidades, como el comercio exterior. La función de grupo de trabajo descentralizado puede conducir a una experiencia muy alta. Empecemos con una serie de centros didácticos de cómo bloquear el problema de la confianza en sus primeros casos de uso. Cómo almacenar y transferir valores fáciles. Cómo es la transferencia con dinero. En una transferencia de dinero con papel o moneda, tenemos varias propiedades de una sola transición. La capacidad de transferencia de valores que es la normal, bajar la creabilidad y la confianza en la humanidad que evite los valores. Estas propiedades siempre han sido un desafío para crear un sistema de transferencia de valores electrónicos. Cómo mantener las mismas propiedades, cómo mantener esas propiedades sin la necesidad de interlinear el sistema. Un tercero en que debemos confiar y al mismo tiempo es un punto de espalda para realizar. Entonces, para reforzar estos conceptos, estos conceptos son muy importantes, el dinero físico es concibible, se puede cambiar dos o más monedas de este tipo. Puede ser anónimo y es casi imposible de rastrear. Ahora, la transferencia electrónica. La tecnología ha permitido que la moneda esté representada en los sistemas informáticos bancarios, pero no es posible mantener todas las propiedades de una transferencia de papel en moneda. Esto es muy importante. Un banco siempre ha podido confirmar que la persona ha realizado un pago a la persona de ella. Y el banco, como proveedor de servicios, entonces, puede cobrar que la transferencia. Temos acá un punto. La evolución del formato electrónico ha permitido hacer transferencias más eficientes y ha aumentado el papel de la confianza en el banco, ya que la traducción ya no es anónima. Ya no hay tanta privacidad que hay acriabilidad. Entonces, más una vez, recortándoles los sucesos, el intermediario de confianza ya necesita, es hija, es obligado. Este es el problema. O todo el entrenamiento, control, paz, clandestación. Conoce la identidad de las partes, tenemos anónima. Conoce los adversarios de la fundación en la gestión de las partes. No tiene privacidad, pero tenemos decretos bancarios. Temos la transciabilidad, la transciabilidad. Es posible bloquear un movimiento financiero del siguiente con solidaridad, poder, si podemos, si puedes, cobrar una tarifa para ejecutarla. Entonces, tenemos todos estos modos de transferir valor. Transferir valor con dinero físico no necesita una parte de confianza en la transacción, pero la moneda fue emitida por una parte de confianza. La transacción de la transacción bancaria, el banco, sentó Foles. Es una parte de confianza por el cual, porque guarda el dinero de los clientes, es también un tercero de confianza por intervir a la transferencia, la validad y la protección. En Brasil, por ejemplo, no tenemos CITI, CITI ayuda en la transferencia electrónica entre el banco. Es una parte de confianza por almacenar los medios de distribución, y en un tercero de confianza por intervir a la distribución. Tenemos la misma característica en las transferencias internacionales, pero muy más complejas. Y esto fue solo el comienzo. Otro tercero de personas a tener importancia es el sector financiero, como los terceros que ayudan a esta transferencia, terceros que ayudan a transferencias de intermúltiples. Empezó a crear un sistema financiero complejo, porque mover dinero entre personas es un servicio difícil. El sistema financiero depende en gran medida de la confianza de consumidores. Cuando se pierde esa confianza, el sistema financiero es visitado por los medios. Tenemos muchos ejemplos, como en la crisis de 2008. Entonces, ¿cómo hacer esto sin una parte de confianza centralizada? ¿Cómo evitar el doble gasto sin la participación de intermediarios de distribución? El principal problema en todo este mundo de representación digital de dinero es el doble gasto. ¿Cómo sabes que la entidad propietaria de la representación digital de dinero no la usará dos veces? ¿Cómo hacer esta transferencia de dinero sin que exista una solididad de cristianos? Este es un problema clásico en computación distribuida. No se trata de crear vestidos, sino de repartir responsabilidad por la decisión de que la transferencia de dinero es correcta. Entonces, una vez que empregó a una persona, no pudo empregar a otra persona. Y el Bitcoin redujo este problema de doble gasto. Intransparente, el teléfono de dinero. ¿Cómo lograr visitar un tercero de confianza entre el centralizado llamado? La red es lo que tiene como transferencia de padres en visitas, como este parcero de confianza. Y fue en ese concepto que surgió el blog y tiene visitas. Ahora podemos confiar en una red de dispositivos computadores en lugar de multidad. Con contadores que ejecutan el mismo software que implementa un protocolo de distribución, donde se aplica la discografía y teoría del juego. Eliminamos el único punto de falta. No es necesario que las computadoras continúen en sí, no es necesario que pertenezquen a la misma red, no es necesario que pertenezquen a la misma red. Las transferencias de dinero están garantizadas por diseño, así como todas las viabilizadas. Pero para esto es necesario que todas las computadoras tengan visibilidad del saldo del usuario y de todas las organizaciones que se van a usar. Los usuarios identifican visibilidad del código y son anonimados que se pierden cuando somos capaces de asociar este código a una persona. Entonces, no tenemos el doble gráfico. Entonces, para retortar, no es que no tenemos una parte de confianza. No tenemos una parte de confianza. Esta tecnología se convida de manera sofisticada a algoritmos pictográficos, computación distribuida y teorías positivas. Los clientes son el problema del desgasto, contando a todos los nodos de saldo y por monedas no gastadas de cada usuario, representados por un nombólico y contenido de la función, origen, destino y valor. No existe tejido bancario en la blockchain de Bitcoin. Como dije, en 2008 se lanzó la idea de Bitcoin en unos años después que implementó. La gran característica es realmente la ausencia de otro tercero de confianza que no sea la próxima. El mecanismo de prueba de trabajo que recompensa a los participantes fue una de las grandes ideas. Se ha resuelto un gran problema académico. Pero también tenemos un sistema resistente a la estructura. No existe ninguna entidad que impida que una persona realice sus inversiones o que ayude a recuperar un dinero perdido. Esta propiedad tiene una gran repercusión hasta el día de hoy. Entonces, tenemos que el lado académico, cómo hacer una moneda digital de centralidad. Un problema muy antiguo en la computación distribuida es que se solucionó. Pero tenemos que ir a este lado a hablar, a Marquise, a Marquise. Los conceptos también son muy importantes para la contención de edificios. que lo lejos es que fueron secuestrados en la computación de los dichos versículos. de información firmada y vinculada y citográficamente. La cadena de bloques donde se mantienen las producciones, la base de dados que se distribuyen entre los distintos nodos de la red, el mecanismo de compenso, crean las propiedades de por sí. De esta forma, tenemos inmutabilidad, la certeza de cuando se realizó las producciones, el orden de que se realizó las producciones. No hay un solo punto de falla que existente a la cultura, no hay manera de gastar dos veces el mes. Otros pensaron en la posibilidad de vender estas propiedades y crearon un gran computador de especialidad que exigieron, pero esta es otra historia. Entonces, ¿o qué ganamos? Temos una nueva forma de obter, de importando los conceptos. Inmutabilidad es registro. Haceabilidad. Por diseño, no hay necesidad de registro. Marca de tiempo. Probra de estado. Concento sobre la orden de los hechos de los fríos. Alto construcción. Concento sobre la versión actual y correcta de la información. Esto son tres propiedades muy importantes del sistema social. La resiliencia. Claro, la previsión del dado de gato. El concepto de honestidad. Y ahora coinciden la reflexión de aplicaciones de ley. Y vamos a hablar de parte de confianza centralizada frente a parte del servicio. Una gestión objetiva de estrategias y requisitos funcionales de no funcionario. Sin una parte de confianza centralizada, la garantía de producción es por autoridad conocida. En la confianza centralizada, la garantía de prestación en su protocolo por consenso de los nodos de la ley. Entonces, la confianza centralizada es valiosa en expresión, auditoría y, ¿por qué no, certificado digital? Pero en la confianza distribuida, él es por constitución, cifrado, estructuras encadenadas, infinitivo de la vida. Blockchain Distributed Letters, permite desintermear o reemplazar, son cosas diferentes. Las partes de confianza centralizadas con partes de confianza distribuidas. Yo no eliminé tercera parte, yo la reemplacé por una red insuficiente. Y, digo aquí también, está en constante evolución. Se ha estudado sus universidades y ahora tenemos tecnología distribuida de leyes. En la tecnología distribuida de leyes, no tenemos un mecanismo de respeto tan elaborado como el Bitcoin. Pero tenemos la propiedad de la base de datos distribuida, la inestabilidad, el orden. También, que las empresas tecnológicas utilizan estas propiedades para crear nuevos productos. Entonces, podemos hablar de blockchain públicos en blockchain enterprise. En blockchain públicos tenemos nodos anónimos, en blockchain enterprise tenemos nodos conocidos, por eso no tenemos un mecanismo de concentración elaborado como el Bitcoin. Pero el grande potencial de innovación es vida en las denominadas blockchain públicos. Algunas propiedades de Bitcoin se han mejorado y empleado. Se crearon muchas locaciones nuevas inspiradas en dificultades. Vamos a hablar ahora de formas de usar el blockchain distribuida. Hacer una parte de confianza distribuida lo que hizo la parte de confianza central. Claro. Es importante comprender que la información almacenada es verdadera, pero debe prestar atención al método de ingreso de esta información. El blockchain no hace un hito de valor sobre la información ingresada. Pero es una propiedad muy importante para ingresar el notario. Temos también, por qué no, los bancos, los empresarios, los intercortos de valores y prevención de problemas desobrecados. Y la interconexión entre diferentes valores y nacionalización de costos de infraestructura. La estructura de blockchain enterprise es mucho más compleja que la estructura sin claridad. La tecnología se puede utilizar en diversos sectores. Pero es necesario analizar si realmente es necesario equilibrar y el costo de mantener una velocidad. Hoy día es posible realizar transferencias internacionales sin necesidad del banco. Este es quizás el más grande caso de uso. Pero hay varios tipos asociados y los conceptos no son fáciles de entender. El más importante competencia son los pagos. Aquí nos tenemos las ficto-moedas, las stablecoins, las monedas digitales garantizadas por un banco. Me gustaría destacar el estado de uso de las iniquidades digitales. Este estado de uso es muy importante para el país civil. Si se confía en las entidades que ingresan la información de iniquidades de las personas, muchos sectores de la economía pueden beneficiarse en un proceso de iniquitación de clientes. Tenemos también comercio exterior, mercado de capital, seguros, cadenas de clientes. Pero otro caso es la sustentación de activos. Número ocho. El proceso de entrega contra pago de una casa y efectivo es automático si ambos son activos en una bloca. El intercambio es automático y somos muy efectivos. Tenemos lo que tiene donde es posible lo que está de buscar. Y donde se dice monedas digitales. Entonces, pueden intercambiar estos dos activos en esta bloca. Ahora, vamos a explicar la bloca. En este caso como Terc und presentaré un conjunto de información de Bitcoins con fines educativos. Al comprender Bitcoin, tenemos la información necesaria para conseguir las otras blocaxines. Indicio, IPA, Hyperledger, R.Q. El otro caso de tin. Creo que todas las propiedades numeradas de aquí son relevantes para comprender Bitcoin. Algunas de ellas, como la entidad de transacciones por seguro, son presionadas, y esto ha llevado a la creación de nuevas positivas. Pero hay pocas propiedades que otras propiedades públicas han encendido. Y esencialmente trabajan con la seguridad de la psicografía de clave pública y privada, la misma distribución de internet. Entonces, la ley de la oficina de Bitcoin es pública. Cualquiera puede hacer parte de ella y su código es de código abierto. Cualquiera puede ver, contribuir, modificar. Esta es la gobernanza de la ley de Bitcoin. No conoce la identidad de las partes, porque está enmascarada por las direcciones, adres, adres públicas, adres de los goles, que puede variar. Tenemos el ficeo de los animales. Conoce el pago de todas las ficeos de identidad. No hay privacidad, sin privacidad. Debido a cualquier público, cualquiera puede hacer sus opciones. No confidencialidad, pero es muy importante los diluidos. Incluso la transacción, si es sistemáticamente válida, no se denegará. Sin lo que es. Sin lo que es. Sin lo que es. Sin recuperación de pierda de dinero. Lo que es. Sin lo que es. Sin lo que es. Es que las personas pueden o no usar. Pero quizás lo más interesante es el mecanismo de existir. Hablo de fin, de cómo. Entonces, sobre la política de incentivos, puede o no cobrar una tarifa para ejecutar una situación. Esto es el modelo único. No es determinista. No se sabe que ejecutará la afirmación válida es cuando no hay determinismo. Y también, que también no ha determinido, que ejecuta una afirmación válida y psicológica, el bloque se puede descansar. Ofrece un incentivo financiero democrático para motivar a los nodos a comportarse con el ciudadano. Aquí vemos la minería y la prueba de trabajo. Ahora, aquí me gustaría comentar un poco sobre el algoritmo de REST, que tiene la propiedad de incluir de forma única un conjunto de información. Podemos decir que esto es uno de los algoritmos más importantes. Muchos productos también lo utilizan en internet para probar la integridad de la información en un proceso de firma digital. REST tiene la propiedad de diversidad. Del REST no es posible saberlo de publicitar. Está matemáticamente probado que existió. Entonces, yo tengo, yo tenemos en el corazón de REST un algoritmo muy utilizado en criptografía. Muy utilizado en la internet. No es un secreto como funciona el bloque sin deducción. Es un algoritmo muy importante. Tenemos aquí en la pantalla el REST, en estas propiedades diferentes, dependientes de los textos. Si yo cambio una letra de los textos, yo tengo un REST totalmente diferente de los textos. Si agrego una letra, yo tengo un REST totalmente diferente de los textos. Esta es la propiedad principal del Estructo of Work, de la prueba del trabajo. Vamos a explicar más de frente. Otro concepto importante es la MERCOTRI, el MERCOTUS, la estructura de dados utilizada para verificar un conjunto de datos. Y con la estructura de datos del MERCOTRI que se tiene en los cursos de computación, podemos construir la información necesaria que representa la integridad de las inversiones de discapacidad, que debe ser validada por los nodos de la ley. Mira acá, este es el bloque. Aquí tenemos la cadena de bloques. Cada bloque equivalida a un conjunto de transacciones. Así como información sobre quién ganó la resistencia. El punto más interesante de entender la estructura del bloque es llamar denuncia. Tiene su origen el proceso de prueba digital. Tiene su origen el miembro de los tributos legendarios como escondotipos para 직w DiG3 de maquina, mi responsabilidad y eso explicaré en la delante la frente. El MERCOTUS para probar la integridad del derrote de las acciones. El NOD es el HECC de bloques. Es muy fácil entender la organización de bloques. Y aquí vamos a hablar del grupo de Bitcoin y de grandes gastos energéticos. Aquí tenemos el algoritmo de prueba de trabajo realizado por los llamados PINEROS. Lo que tiene que hacer es averiguar un conjunto de información que debe agregarse al bloques para que el cliente comience con una cierta cantidad de ceros. Esta cantidad de ceros es la dificultad. ¿Cuántos ceros necesita ser en lo comienzo en los RECC? El NOD es la información necesaria para que el HECC del Bloque comience una cierta cantidad de ceros. Mira cómo es difícil encontrar un FECC con una cierta cantidad de ceros. Es un trabajo muy escurito. Hablamos de prueba de trabajo. Debido a la propiedad del algoritmo de Mech, la única forma de lograrlo es a través de prueba y de riesgo. Tiene que hacer varias veces descansar. Esto lleva al famoso gasto de energía y la necesidad de agresistir que tipo para servicio. Realmente es un conjunto de mecanismos físicos, pero muy bien controlantes. Es pura fuerza bruta. Vemos, expecemos este. Hoy día me dice PUM de minería con hardware y físico de minería para el minero conseguir el 24. La prueba de trabajo es una gran, una de las grandes ideas. En la actualidad existe varios estudios para el día mecanismos de consenso que consumo menos de. Pero quiero mantener la propiedad de tener. ¿Qué es consenso? Consenso de validez. La transacción es válida desde el punto de vista sistémico y comercial. Con relación de efectos digitales, con relación de valores digitales y etc. Consenso de honestidad. La transacción no es un gasto doble. Orden de hechos, teoría. Pero no todas las leyes, las redes de blockchain, usan truco a fuerza. Por lo tanto, no todos tienen el problema del gasto de energía. El Ethereum utiliza un truco por diferente al truco por y físico. Y tiene un menor consumo de energía. Porque su algoritmo no es paralelizado. Ya se apaga la memoria en lugar de apaga la física. En las redes privadas de blockchain en el país, como se conoce la identidad, el algoritmo de consenso cebado es simplemente la verificación de firmas digitales, validaciones sistémicas y verificaciones de reglas comerciales. También se utilizan, pues, simplemente el esfuerzo. Muchos ejecutivos que conversan, piensan que todas las leyes tienen mucho gasto de energía. Esto no es verdad. Las nuevas redes públicas de blockchain se hacían utilizando Propostate. Prueba de participación o valiente. Menor consumo de energía. Si quieren 2.0 utilizará su propósito. Wallets. Muy importante el overwall. Controla sus individuos y propiedades virtuales. No podemos dejar de hablar de prenderas. Depende en un papel importante a la hora de facilitar el trabajo de distribución. Son las prenderas que guardan las claves y que inician las renovaciones. Interactuando con los nodos de la ley. Entonces, las wallets tienen un par de claves públicas y privadas al social. Algoritmo de firma digital de curvas de vista. Tenemos hard wallet en software. Esto es una gestión donde almacenar la clave digital. En un servidor, en un teléfono, en un dispositivo offline. ¿Y por qué es tan importante? Porque perder la clave privada de no wallet es equivalente a perder una cartera llena de dinero. Lo ideal es contar con un mecanismo de recuperación de claves opuestos y seguro. Las wallets tienen direcciones únicas. Que se obtienen derivando su clave pública, jugando con otro algoritmo. Y puede generar una nueva dirección de wallets para cada nueva cliente. Las wallets son encargadas de montar el cilindro, controlar sus monedas, preparar enviar transacciones a ver el cliente. Y eventualmente, comprar cincones. La tarifa depende del tamaño y del tamaño. Entonces, la wallet es muy importante. Facilita el trabajo de usuarios. Pero es muy importante que el usuario conozca el concepto de la wallet. Y que el wallet almacena claves públicas de privada. El usuario necesita saber la importancia de esto. Un poquito de agua. Un momento. Un poquito de agua. Un momento. Estamos llegando al final. Vamos a hablar del modelo de incentivos de la red de Bitcoin. La Coinbase. La Coinbase. El modelo de red de incentivos de Bitcoin es muy interesante. Los participantes en el proceso de validación pueden ganar un Bitcoin. Además de parte del valor de la producción. El proceso de hardware. El proceso de hardware. La reducción a la mitad. Tiene lugar después de una cierta cantidad de bloques. Indruindo el valor de la disminución. Entonces. Algunos de ustedes pueden estar imaginando. ¿Por qué alguien podría a disposición sus recursos? Hardware es la necesidad. Para hacer un nodo de validación de esta función. Para los objetivos. Debido a el modelo de incentivos de la red. Se define la red de compensa por los ingenieros. Que en primera. Que vuelven grupo por. Ir a recibir el Coinbase. Minería efectiva. Unill. La Coinbase. La Bitcoin. Hoy día. 6.25. Entonces. Aquí en el dinero. Aquí en el dinero. que consigue agregar una información al blog para que el rey comente con una determinada cantidad de ceros, gana la fuente. Y es democrático. Lógicamente, si tú tienes más poder computacional, tú tienes más oportunidades, pero es como lotería. La primera transacción de 11 de transacciones en flop no contiene nada de la entrada y la salida de una nueva moeda asignada a la propia world de minero. Así, el último que se minará alrededor de 2040, pero el 98% que se habrá minado para 2030. El coste total de 10 millones será 21 millones. La transferencia de Bitcoin no es una tarea compleja. Aquí observamos los soles de las carteras y los nodos de G en este proceso. El proceso se puede explicar en una sola página. En lo que necesitamos saber para entender la escritografía y estructura de dados tradicionales de la información. A primera vista, complejo, pero de estructuras, no es complejo. Podemos describir el algoritmo de la escritura en pocas partes. ¿Cuándo usar y cuándo usar el algoritmo de la escritura en 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 la escritura? Aquí hay una lista para ayudarlo a pensar cuando ha aplicado a fin. Lo más importante es considerar si dice la necesidad de encontrar a un tercero de confianza. El concepto. Hablé en principio de la prescripción. Estos conceptos son mucho importantes. Aún así, también hay que tener en cuenta las cuestiones de COVID. ¿Qué necesitamos? ¿Puedo resolver mi problema empresarial simplemente con el que hay certificados digitales? ¿Quién es parte del ecosistema? ¿Quién sería un minuto de reyes? Tenemos una parte de confianza en el problema comercial. No quiero que sea una parte de confianza. Hay un problema similar al doble gasto. Conciliazón de datos. Versiones de información. Necesitos de ordenación. De pruebas de presidencia. Marcas de tiempo reconoce. ¿Cuáles son las fantásticas? ¿Qué plataformas cumple mejor con mil requisitos funcionarios de los funcionarios? Los clientes de frais pueden ser utilizados en muchos escenarios. Se tenemos un escenario muy interesante de los clientes de frais en comercio exterior. Pero el costo total de la fundación de Gocicín será menor, igual o mayor que el costo total. La infraestructura de Gocicín es más impuesta, pero lo más importante es la gobernanza. Es muy difícil para los empresarios concordar en un modelo de gobernanza de Gocicín. Por el costo, el costo de infraestructura, el costo de negocio, el costo de gestión. Es también la gestión de estrategias. Bueno, Irene, yo termino la presentación y ahora estoy disponible para preguntas. Muy bien, Oscar. Muchas gracias por la presentación. Ha sido muy interesante y todos nos vamos. Bueno, creo que hemos aprendido, iba a decir un poquito, bastante más sobre esta tecnología. Así que vamos a pasar al turno de preguntas, porque han hecho algunas durante este tiempo que estabas exponiendo. Así que vamos a ello. Primera pregunta de Diego. ¿El Bitcoin eliminó el doble de gasto de dinero por lo que es una moneda universal y se puede transferir directamente? Sí, sí, se puede transferir directamente el Bitcoin entre dos personas. No hay necesidad de un banco. Apenas la red C2C, la red C2C, no para de funcionar. Funciona 24 por 6. Una vez que tú transferiste el Bitcoin, usted no puede transferir el mismo Bitcoin para otras personas. La red no va a aceptarla. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se está usando o implementando el blockchain en Brasil y en Colombia? ¿Y cómo cree usted, Óscar, que se puede implementar, se va a seguir implementando en un futuro? Sí, yo tenemos que pensar en dos lenguas. El interface blockchain en el public blockchain. En el public blockchain tenemos alrededor del mundo mucha actividad en las llamadas exchange. Y también, una tercera parte que cambia el dinero, dinero CIRC, su de Bitcoin para las BIPOC monedas. Y esto es muy relevante. Fue muy relevante en 2021. Y con certeza, Bitcoin, BIPOC monedas, se estableció como un acceso a un investimiento. Temos también, del otro lado, el blockchain enterprise. En blockchain enterprise, yo pienso que el mejor caso de uso es comercio exterior. Acá en Brasil, los bancos tentaron crear otros casos de uso, pero no se sucedió. Ahora, nuestro banco principal está en un proceso de vaciación de la moneda digital, de Brasil, de Real Digital. Y esta moneda irá evolucionar para propiedades parecidas con el blockchain. Entonces, yo tengo, yo tenemos muchas iniciativas donde todo el mundo, y es muy interesante acompañar. Muy bien. Esta tecnología, nos preguntan, es descentralizada, ¿verdad? Sí, totalmente descentralizada. Descentralizada, en el sentido que uno necesita de una tercera parte de confianza, configurando la red, configurando los protocolos. Las computadoras, la mano, se sienten el protocolo. Yo no necesito ningún humano para operar. Muy bien. ¿Cuáles son las mejores aplicaciones confiables y más fáciles de manejar para guardar criptomonedas? Esto es un consejo. A ver si nos puede recomendar alguna de estas aplicaciones. Sí, yo pienso que la forma más segura de trabajar con criptomonedas es conocer los conceptos de clave publicitiva. Es el concepto más importante. Si tú conoces este concepto, es seguro trabajar con criptomonedas. Son las hardware wallets. Son las hardware wallets. Entonces, wallets como un USB, como un drive USB. Si tú almacenas la clave en este drive, es muy difícil que cierjas la clave publicitiva. Entonces, la forma segura de trabajar con PitchPoint es conocer el concepto de la estructura digital, clave publicitiva. Muy bien. ¿Cómo podemos aprender a manejar los bitcoins o criptomonedas? Yo pienso que tenemos buenos wallets. Yo recomiendo estudiar y asistir a vídeos en YouTube. Yo sé que es difícil para mucha gente conocer las propiedades pictográficas envolvidas en diciembre, pero si usted es un cientista, vale la pena entenderla. ¿Cuál es el concepto, el funcionamiento de ustedes? ¿Está seguro para usar y manejar tus comunes? Bien. ¿Y cuál es el protocolo actual, bueno, el protocolo más seguro que hay en la actualidad? ¿El protocolo más seguro? Sí. Pues nadie es... Pues más confiable. Nadie es 100% seguro. Bitcoin existe hace casi 20 años. No hay pruebas matemáticas, que es seguro. Pero hasta hoy día, ni una persona, ni una persona conseguir burlar el Bitcoin. Entonces, la mejor respuesta para quién es más seguro. Nadie es 100% seguro. Tienes hijos, pero el protocolo de blockchain de Bitcoin ciertamente fue muy estudiado por mucha gente, por muchos atacantes y hasta ahora es un protocolo. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Una pregunta que se está repitiendo es si nos recomienda usar plataformas de mensajería con tecnología blockchain. Tenemos que pensar sobre el último slide. mensajería es un caso de uso clásico en blockchain, pero hay necesidad de saber si no tenemos una tercera parte que pretendemos desintermedia. Si no tenemos esta tercera parte que puede solucionar estos problemas con API y certificado digital. Muy bien. También, otra de las preguntas, bueno, es a ver si nos puede dar un poco más de información, explicar un poco más sobre el sistema Cardano. Cardano no conozco mucho, pero es un sistema nuevo inspirado en Ethereum. Ethereum, Ethereum es la computadora de digital. La diferencia, Bitcoin es el pago de digital. Ethereum es todo el computador de digital. Es muy interesante. El Cardano es inspirado en Ethereum. Es probablemente el cambio una propiedad relacionada a la habilidad. Todas las aplicaciones son muy parecidas. Estos que intenté pasar en las presentaciones. Dólares, Bitcoin, irán tener. Histografía de código publicitivada. Trooper's work en el mecanismo difícil. Algunos no contó un rápido para algunos. Y por eso, criarse pocos. A veces no es fácil crear una aplicación en Ethereum. Entonces, Cardano puede ser mejor para algunas de las personas. Pero, realmente, Bitcoin está muy popular. Muy bien. ¿Por qué algunos países han prohibido Bitcoin? Porque tenemos datos ilícitos relacionados al Bitcoin. Pero, como dice, el inicio de la presentación es un proceso de aprendizaje del ser humano. El ser humano está empezando a confiar en protocolos desigualizados. Hay un temor que Bitcoin pueda reemplazar las monedas del país. Yo no creo en eso. Yo creo que las monedas del país continúan a existir. Pero, realmente, nos tenemos muy dúbidas. Las personas no entienden el proceso que acaban de prohibir. Pero, aquí, en América Central, nos tenemos un país que Bitcoin es el libre-tender. Entonces, tenemos que estudiar y participar del debate de discutir el futuro de monedas. Sí. Bueno, ya vamos con la última pregunta, que actualmente se habla de Internet 3.0. ¿Esta tecnología también está basada en blockchain o con qué protocolo es compatible? Sí. Es global. Es global. Lo que es importante es que la parte de la pintura, el movimiento de Web 3.0, permite a las personas crear aplicaciones descentralizadas con el blockchain. en aplicaciones descentralizadas. Es un movimiento muy interesante. Es la base del metaverso que ahora es Nike. Temos toda la gestión de Creators Economy, y sí, Web 3.0, es totalmente built-in, es totalmente creada con aplicaciones descentralizadas, de la aplicaciones descentralizadas. Pues nada, ya vamos a terminar con el turno de preguntas, porque se nos ha ido la hora que teníamos prevista. Muchas gracias, una vez más, Óscar. Ha sido muy interesante esta ponencia. Seguro que en otro momento vuelven a contar con usted, porque ha sido súper interesante. A todos los asistentes, muchas gracias por venir a este webinar. Os seguiremos informando sobre los siguientes que se realicen, en colaboración con Nemo y Sena. Y nada, creo que en unos momentos, creo que será a lo largo de este día, os llegará a todos el certificado de asistencia, que en muchos casos lo estáis preguntando también. Así que damos las gracias una vez más, y nos vemos pronto. Un saludo. Gracias. Muchas gracias.